Si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Y si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz La esperanza de que alguna vez, uy, salga del pozo y del círculo vicioso Si llueve y llueve y mi corazón me duele, que me vaya la dulzura, que me quita la maldura Y si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Y si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Ya sé en tu mente que quieres seguir, pero te prometo que te vas a arrepentir Y ahora el dolor es tan peor Saqué de eso, saqué de lo mejor Guatabam, para toda la nación, guatabam, me ocupo la elección Guatabam, te venimos a cantar, guatabam, te decimos así Si llueve a vivir, te digo así Si llueve a vivir, te digo así Si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz La veranza rete, alguna vez es tuya, salga del pozo y del círculo vicioso Si llueve y llueve y mi corazón me duele, que me falta dulzura, que me quita la maldura Si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Si llueve en un día feliz, ya mi corazón le falta raíz Ya se bien tu mente, que quieres ir Y no te prometo que te vas a repetir Y ahora el dolor no es tan peor No, no, ya que de eso, saqué de lo mejor Yo ya no te voy a hacer Yo ya no te voy a hacer Y ahora el dolor no te Throw proceso Yo ya no te voy a creer Yo ya no me corto Y ahora el dolor no me hacía ¡Gracias!